Sinceramente uno no se da cuenta, porque viene tan concentrado y tan metido en su trabajo que no toma dimensión, pero veo a todos enloquecidos, las tendencias, las cosas que no son normales. Así que bienvenido sea esta carrera, me tocó ganar a mí, podría haber ganado a Matías, le faltó muy poco, pero lo importante es que vemos un gran espectáculo, los dos nos jugamos por ganar y eso es lo más importante. Viste que se dice que una carrera se puede perder en la primera curva, pero se puede ganar en la largada. Sí, porque cuando tenés autos tan parejos y un circuito difícil para el sobrepaso como el 8, la largada es un momento clave y ahí se gana la carrera claramente, si no quedo por delante de Matías, se vio durante el ritmo después de toda la final, él tenía un poquito más y no iba a ser posible ganarla, ni siquiera en el final de carrera, él pudo administrar la goma mejor porque yo tenía que apretar todas las vueltas para que no me alcance y llegó más fuerte también al final, así que fue clave ese momento, una largada que no había podido practicar por un problema, tenía muchas dudas de qué iba a pasar en la largada y salió mejor de lo esperado. En cuanto al posible sobrepaso, sabía que iba a ser ahí, por eso todos los recaudos en la última parte. Sí, a ver, de Matías puedo esperar un sobrepaso en cualquier lado, traté de cuidar todos los huecos, de todos los frenajes, nunca frenar bien por el radio, siempre estar más cerca de la cuerda porque sabía que donde le dieron hueco grado me iba a poner el auto, claramente, como no me lo hubiese hecho yo también, lo íbamos a querer ganar. Y en la última curva sabía que iba a ser algo distinto, pero no podía adivinar qué. Nunca me esperé que vaya todo por afuera, me la hizo muy bien y casi me gana, faltó muy poquito, traccioné un poquito mejor por adentro y le terminé ganando la carrera, pero cuando vi que me dobló medio auto delante en la última curva dije no, me la gano. Así que estuvo tremendo ese final. Felicitaciones. Vale, gracias. Felicitaciones.